Música Hola Panamá, he llegado de las estrellas con un mensaje de paz y de amor. Ustedes han sido elegidos para tener un contacto con nosotros. A través de ATV Panamá. Avistamientos Seres de otro mundo Contactados Véalos en No Estamos Solo Donde lo que no se cree, se convierte en realidad. Música Fue alrededor de las, que serán como unas, las 10 de la noche más o menos. Iba saliendo yo al patio de mi casa y, pues, volteé hacia el cielo por, seguido salgo a ver las estrellas. Entonces, al voltear veo dos objetos que están, primero eran tres que estaban volando y salgo y cuando salgo de la casa, ya nada más entro y salgo de la casa porque tomé el teléfono y salgo y ya nada más alcanzo a ver un objeto. Mi cámara no es muy buena y el video, no sé, no se alcanza a captar como la fotografía. Cuando prendo la cámara de video se ve más lejos todavía el objeto. Yo por el miedo, la verdad, como le digo, entré a mi casa y no supe qué hacer, cerré con seguro y fue que miré el teléfono en la mesa, dije, tengo que ver si puedo tomar una fotografía. Porque usualmente, le soy sincera, no es la primera vez que veo algo así. Hace tiempo la vez de un, se hizo un como avistamiento de un meteorito que iba cayendo. Entonces, ahí sí lo miré, pero no lo pude captar en cámara. Entonces, me tocó verlo y no fui la única. Pero a lo que voy es que esta vez sí tuve el valor de agarrar el teléfono y tomar la fotografía. No, y muy importante, muy importante para el tema. Nos habías comentado que se me había olvidado preguntarte que el objeto hacía algún sonido. Tenía algún sonido, no se oía nada. Nada, ninguno. Si no volteo hacia arriba, yo pienso que ni siquiera lo hubiera notado. ¿No tenía ningún, no sentías ningún ambiente extraño, como, no sé, una bruma o algo? Pues, en sí, no. Créame que no. La verdad, como le digo, el miedo, como, nervios, creo que fue lo único que se sintió. Muy bien. Pero ningún sonido, nada. Ningún flash. ¿Habías visto como un flash o que el objeto había aventado un flash? Una luz intermitente, etc. Pues, de hecho, sí se vio cuando se estaban moviendo rápido, aventaban como cierta luz más fuerte, o sea, brillaban más. Y ya cuando empezaban a moverse lento, fue cuando tomé la foto y se veían nada más como alrededor los círculos, como lucecitas alrededor del disco. Pero de ahí, nada más cuando se movían rápido. ¿No le viste ventanas? ¿No le lograste ver ventanas, nada de eso? Se veían solo las luces, estaba muy oscuro. Se veían las luces. Bueno, solamente la estructura, ¿no? La mirabas. Sí. Sí, ¿no? Pues es tan interesante. Bueno, entonces, lo que nos comentas es que se fue hacia el lado de Ensenada, ¿no? Como a la playa. Sí, como yendo para aquel lado. Ok, tú estás en la ciudad, digamos, en un punto de la ciudad, ¿en qué más o menos posición te ubicas? Sur, este, oeste. Suroeste, ¿no? Sí. Suroeste. Sí, más o menos. Ajá. Bueno, tú en tu posición, más o menos. Entonces, y va como para el lado de Rosarito, para la playa, ¿para qué lado? Ah, tú estás como en el lado suroeste de la ciudad de Tijuana, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, muy bien. Bueno, pues, le damos muchas gracias a Rocío por habernos otorgado su entrevista y su testimonio sobre los objetos que logró captar en la ciudad de Tijuana. Y, pues, aquí se los estaremos presentando para que ustedes determinen de qué es lo que se pueda tratar. Ya con su testimonio nos acaba de mencionar de que se trata de un objeto, pues, para mí yo diría que gigante, porque es del tamaño de dos aviones, como lo comenta. Y que estaba hacia una altura, como de unos dos edificios, conocidos como hoteles, etc. Le damos las gracias a Rocío por habernos dado su testimonio. No sé si quieres agregar algo más. Creo que es todo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ok, hasta luego.